No es lo que digo yo a los señores Mira, cada persona suma, y sube tu arena Exactamente, y se entiende que no corren buenos tiempos que todo el mundo tiene sus necesidades entonces cualquier cosa cerraré Así que bueno, gracias a los que habéis venido Hay gente que te dio Para mí es tu bolas Para ti Mira, yo no te he conocido No ando mucho por ahí. De casa a la prote, de la prote al trabajo y ya. Hay vecinas así como de mesitas con los tiros. Gracias por venir.